En relación a esto, yo creo que es importante como que matizar esa diferencia, ¿no? Respecto a cómo se diferencia una alimentación plant-based de una alimentación vegana. ¿Cómo definirías tú esa diferencia? Una alimentación basada en plantas es aquella que es mayoritariamente basada en vegetales o al 100% en vegetales, pero que son insumos que no hayan pasado por procesos como frituras, como... Más integrales posible. Lo más integral posible. En su estado más natural, sí. Completos, ¿no? Alimentos completos, naturales, como quieras llamarlo. Y la alimentación vegana como tal podría definirle como la forma en cómo se alimenta una persona vegana. Una persona vegana lo hace por una filosofía de vida, por una postura ética de la no violencia hacia los animales. Por supuesto, lo ideal sería que una persona vegana se alimente basada en plantas para no tener enfermedades porque la evidencia menciona que hay muchísimos beneficios en una alimentación basada al 100%, sobre todo si es y los insumos son integrales. La realidad es que no necesariamente es así y que no es la motivación principal en los veganos. Sí es importante que los veganos nos mantengamos saludables, que tengamos un cabello fuerte, que no se nos rompan las uñas, que tengamos energía para poder hacer tus actividades, poder estudiar dos carreras, poder hacer todo, porque obviamente si vemos a un vegano cansado, que no tiene energía, que se le ve enfermo visiblemente, pues obviamente alguien va a decir yo no quiero ser vegano porque mira, esa persona todo el tiempo tiene sueño, no lo veo bien y al final nosotros que estamos activando por los animales y queremos que las personas dejen de comerlos de alguna forma somos un ejemplo para ellos y dicen oye pero mira, no, Pati se ve cansada todo el tiempo.